Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es lunes 25 de julio de 2022 y vamos a hacer un vídeo acerca de los impuestos que el gobierno pretende imponer a la banca y a los sectores y las empresas energéticas. Antes de nada, yo creo que lo que debería hacerse era regular esos sectores. Ya sabéis que existe un coeficiente de caja en el sector bancario, por el cual si el ingreso 1000€ el banco se puede quedar con un 10%, por ejemplo, que el coeficiente de caja y los restantes 900€ puede jugar con ellos. De forma que yo tengo 1000€ pero 900€ se transfieren a otras personas. Por eso decimos que en economía el sistema económico se mantiene sobre un equilibrio inestable, como una peonza que está girando continuamente sobre una cantidad de dinero física en torno al 3 y 5% de todo el dinero que se mueve en las economías. Eso por un lado, bueno, pues tiene muchos poderes porque funciona como oligopolios, pero el tema de los impuestos, que sí que hay verdad que pagan impuestos sobre beneficios y muchos beneficios también son fuera de las fronteras, pues habría que ver qué y cómo ocurre y cómo se puede transferir, si se puede transferir a los clientes finales. Respecto al sector energético, tenemos que darnos cuenta que lo que hay que hacer es establecer una serie de normas para evitar que se produzcan actuaciones oligopolistas, oligopolios colusivos, que marquen una serie de precios finales que todos los clientes tenemos que pagar. Y además, el sistema de subastas que el precio, digamos, de mercado lo fija aquel fabricante de energía que peor y que menos eficiente es, ¿no? Es el que marca el tope, ¿no? De ahí luego que, bueno, que todas las empresas marquen y tengan una serie de beneficios. ¿Qué ocurre? Si el gobierno pretende establecer una serie de impuestos que no sabemos porque no dijeron ni cómo eren, ni de qué tipo se iban a poner, ni cómo se iban a poner, ni cómo se iban a aplicar sobre este gran holding o gran grupos de poder como el sector marcario y el sector de la energía, pues lo que está claro es que lo vamos a terminar pagando los clientes finales en forma de, pues, comisiones de cuentas en los bancos, comisiones incluso, hasta incluso por sacar dinero de nuestra cuenta, ¿no? Y lo mismo acaba de suceder con el sector de la energía. El gobierno dice que va a hacer lo posible o que va a impedir que esto se transfiera al cliente. ¿Cómo se va a hacer, no? Por otro lado, no conocemos cómo se va a establecer el impuesto y por otro no conocemos cómo se va a evitar que sectores tan fuertes como estos transfieran sus costes al consumidor final. También, también, desde mi punto de vista, puede significar una debacle para los trabajadores del sector, sobre todo el sector financiero, ¿no? Ya sabéis lo que está ocurriendo con la desaparición de sucursales de bancos de nuestra querida España. En torno, en los últimos años, al 50% de las oficinas desaparecieron. Y yo calculo que podrán, si esto tira para adelante, podremos hablar de que puedan incluso desaparecer en torno a 25 o 30 mil trabajadores en los próximos cinco años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la que pretenden establecer este tipo de impuestos, no? Bueno, pues al gobierno parece que importa poco quien lo pague. Al final, esta carga impositiva, ¿no? Y se establece sencillamente porque el déficit público, debido a la pandemia y debido a una serie de circunstancias de crisis y demás, y es muy grande, y para, digamos, cubrir este déficit público, se establece una cosa que lleve la deuda pública, y en el caso de España está en torno al 120% de lo que sería el Producto Interior Bruto que lleve lo que se fabrica, ¿no?, en el país. O sea, si España tiene un producto de un billón de euros, pues la deuda pública sería un billón 200 mil euros, ¿no?, por encima de un 20% superior a lo que se fabrica. Y, claro, con esta subida de tipos que plantea la Unión Europea, que habíamos visto en el vídeo del otro día, pues la situación ya es mucho más peligrosa, ¿no? Por eso el gobierno de España está ansioso por recibir recursos de forma impositiva de donde sea, ¿no? Y recordar que los impuestos en cascada, como pueden ser estos, siempre nos los comemos los consumidores finales. Como siempre, podéis hacer con el vídeo lo que os dé la gana, bajo licencia criativa Serita, y, bueno, pues seguimos con esta situación de pesimismo y de crisis y de catarsis que parece que se cierne sobre nosotros en este 2022. Gracias por vuestra presencia y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.